Cual prisionera perpetua Te encontré nada al fracaso Y creyendo en tu promesa de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la amargura mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadilla mujer De tu vida fracasada No, no cumples con tus promesas de amor De aquello no queda nada Y olvidé este carcelero mujer Que preparó tu escapada Mas no te guardo Yo espero haberte servido mujer Y que sea feliz Tu vida Yo espero haberte servido mujer Y que sea feliz Arranca tu vida Trampolín de tu amor mujer Y grata Y grata Yo que tanto la quería Y que todo se lo daba Trampolín de tu amor mujer Y grata Pronto se llegará a tu fin De usarte como trampolín Y grata Polín de tu amor mujer Y grata Que mala pata Que mala pata Que mala pata que eres Polín de tu amor mujer Y grata Mala suerte Mala, mala suerte Mala suerte Mala pata Y tu suerte ya está echada Polín de tu amor mujer Mujer y grata Cámbiate por fantasías y joyas Aquel amor bonito que yo te daba Polín de tu amor mujer Y grata Y tu bailando en la discoteca Y yo en la barra me emborrachaba Trampolín de tu amor mujer Y grata Mujer y grata Corazón Ya no mereces mi perdón Mulata Trampolín de tu amor mujer Y grata Que mala pata Que mala pata Que mala pata que eres Trampolín de tu amor mujer Y grata Pero hoy, pero hoy, pero hoy Yo te cierro la puerta Te cierro tu propia cara Óyala Trampolín de tu amor mujer Y grata Oye, ¿quién es otra vida? Ya te sientes liberada Trampolín de tu amor mujer y grata Recuerdo que venía de rodillas Se sentía fracasada Trampolín de tu amor mujer y grata Para mí, para mí, para, 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 para mí Para mí está descartada Trampolín de tu amor mujer y grata Mujer y grata corazón Ya no mereces mi perdón Mulata Trampolín de tu amor mujer y grata Trampolín de tu amor y grata Trampolín de tu amor mujer y grata Ya no te guardo rencor Ya no te guardo rencor Ya tu cuenta se salvaba Adiós Y deja la puerta abierta Pa' que entre La vecina Vamos a hacer un tema ahora Estoy emocionado con este público Mujer, pues ustedes mismos Están sabrosas Están sabrosos allá abajo Cuando está la química Está la química Vamos a hacer un tema ahora Que grabaron Andy Montañez Y Pellín Rodríguez En los 60 Yo estaba en Kindergarten Cuando eso Así es que Después me tocó Cantarla más adelante Grabarla también Esto tiene una rutinita Un poco chévere Le va a gustar Se van a acordar Unos cuantos de ustedes Dice